Hola, ¿qué tal? Y así es. El mundo del fútbol está de luto. El avión que transportaba el equipo brasilero chapecoense se accidentó a tan solo 17 kilómetros de aterrizar, es decir, a tan solo cinco minutos del aeropuerto José María Córdoba de Medellín. El balance es trágico. De 81 pasajeros, 76 fallecieron y solo cinco alcanzaron a salir con vida. El arquero, el portero Danilo, había alcanzado a salir con vida de este accidente, pero en el hospital falleció esta mañana. Medicina Legal Seccional Medellín ya adelanta todos los procedimientos. Tiene 45 personas que trabajarán arduamente para la plena identificación de los cuerpos. Junto a Medicina Legal también trabajará, apoyará el gobierno, la Embajada de Brasil y la Policía Federal de este país. Escuchemos cuál va a ser el protocolo. Los cuerpos van a ser llevados a la ciudad de Medellín, a la sede del Instituto de Medicina Legal en Medellín. Allí se le practicará la necropsia médico-legal. El objetivo forense, el objetivo del Instituto Nacional de Medicina Legal, en primer lugar, es la identificación de los cuerpos. Sobre ese aspecto, le he solicitado al señor embajador la colaboración en el envío de documentos necesarios para lograr la plena identidad, aquellos documentos que puedan tener huellas dactilares, historias clínicas, historias odontológicas. Los resultados que arroje la necropsia serán entregados también a las autoridades aéreas quienes investigan este siniestro. Por otra parte, les cuento que el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, viajará esta tarde a Medellín para recibir y acompañar a todos los familiares de las víctimas que arribarán entre esta tarde y la noche de hoy. Esta es toda la información. Me despido desde Bogotá. Les informó María Alejandra Manrique.